Bueno, y un arduo día vivió el Congreso. También la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección en materia de educación. Por ocho votos a favor de la nueva mayoría y cinco en contra, todos de la alianza, se dio luz verde a la idea de legislar. Ahora los parlamentarios tendrán plazo hasta el 2 de septiembre para presentar indicaciones a esta iniciativa. En medio de los cuestionamientos a la medida, el ministro Izaguirre se refirió a la interpelación que realizaría la alianza en su contra. Lo recibo como el derecho perfectamente que les asiste a ellos en orden del, en atención al orden legal vigente, de hacer las consultas que estime pertinentes al ministro. Por tanto, lo tomo como una oportunidad más para poder explicar los contenidos de lo que estamos haciendo. Desde la nueva mayoría se mostraron satisfechos y no descartaron llegar a acuerdos para aprobar esta medida. De hecho, lo dije en parte de mi fundamento, yo tengo una profunda convicción como profesor, como hijo de la educación pública, que tenemos que enderezar el rumbo y que este proyecto lo hace. Yo estoy dispuesto a llegar a acuerdos que muestren la verdadera voluntad de cambiar las cosas, el estado de las cosas como están. Pensando en Chile, pensando en una sociedad más inclusiva, más justa, con igualación de oportunidades para todos y todas. Si hay esa voluntad, entonces estamos dispuestos. Si no hay esa voluntad, no nos vamos a dejar engañar con argumentos que en realidad lo que hacen es ocultar la intención de no cambiar nada. No creemos solamente que todos los recursos que estén puestos en educación vayan a parar sí o sí a educación y no a negocio o a enriquecimiento privado, sino que también creemos que el derecho a la educación tiene que ser con inclusión, con equidad, donde no haya discriminación como existe hoy por o capacidad de pago que se materializa en la exigencia de un copago o por otra situación, por condición socioeconómica, cultural, étnica o religiosa. Nosotros aspiramos a que la educación sea un espacio de inclusión y de construcción de democracia y creo que con la aprobación en general de este proyecto avanzamos en esa dirección. Bueno, y desde la Alianza calificaron esta instancia como pirotecnia política. Nosotros esperamos que este proyecto se mejore y ojalá votarlo transversalmente en un gran acuerdo en la sala en unos pocos días más, porque la verdad es que eso es lo que todo Chile quiere, quiere una buena reforma educacional, esta reforma nivela hacia abajo, se dice que se reemplaza el poco pago pero en realidad no se reemplaza, lo que se hace es que se les obliga a sus apoderados a no aportar y a nivelar hacia abajo. Eso claramente no es lo que los chilenos quieren.